Tengo sed Vale Valtros, ya me jugué Siento, ya fui al baño Uy, que pérdida de tiempo Hoy día salí con alguien Se disfrutó bastante Con la Secretaria Corona ¿Alguien tiene la audiencia? ¡Aaah! Sí, sí, soy yo ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Pene, pene, pene! ¡Tula, tula, tula! ¿Cuál es el automático en esta cosa? ¡Ese! ¡Ese! ¡Oh, te escucharon! Pero ahora escucha a alguien que no me hagan a conocer Igual estamos arriba Acá es bastante tranquilito para empezar Si, si alguien expone en el piso de abajo te he escuchado Bueno, hablan él ¿Dónde estás? O sea Es de me agrado Informarte que La moto Hoy Ah, pero no saliste en la moto Si, como que es que la traje ¿Dónde estás? Aquí Toma, toma La moto Yo dije que se sentía horrible Por eso dije que se sentía horrible Uh, pero sí A ver, ahí No, hoy día me llegaron Hasta el pico Los anclajes De repuesto para el casco ¿Vamos por acá? Si quieres Ok, ahí voy Si quieres que vayamos a salir directamente Para que dupliquees No, quiero matar a alguien ¿Para que qué? ¿Cómo? Yo no escuché nada No, no, no Se te escucha Mira, tenés el audio raro Porque de este lado te escucho con hack ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Choros están de cerca ¿Por qué? ¿Por qué será? Tres descanos ¿Puede un hombre? ¿Nas le Chipo? Ah, no, no se escucha con hack Hei, ¿no? ¡Espéren! ¡Cifre laốt! Viene corriendo ¡Cifre! Verga, verga, verga Que lagoso que estas, hijo de puta Ten cuidado que por aqui hay uno, eh Normalmente Si, estoy poniéndome la La Me pego al ultimo No hay nadie aca Si no, se ha ido volviendo el ascensor Vamos, vamos a buscar el ascensor Ha estado todo bien Tenemos atracción en este mismo piso El destornillador de crux Ahí esta, escucha, 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 escucha El ascensor Pasas a la izquierda Pasas a la izquierda Tanto menos Tanto menos Está cerrado Vamos para Ok ¿Tenía algo entretenido? Eso con un lacer y una mira Acá hay unos galil Todavía no se le puede poner esta cosa a la galil Hay que No se si tenía algo interesante en la mochila No se si tenía algo interesante en la mochila Una clock Bueno Mate a uno Si quiere Vámonos Mira como dijo mi tío Primero uno, después el otro Ay Tiene pouch Eso es ganancia Daño que estoy haciendo Ah pero Viene con sus propios tornillos Ay No se si la agarre Parece que no Así que dentro de poco voy a sacarle la revisión técnica Va a rebotar por los gases Luego voy a mandarla a arreglar por los gases JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Y To Y todo ese proceso No se para que carejos Tengo esta mira udah Disfarando Si Probando Se que primero la vas a llevar y después ya va a ir revolucionando Pero escuches como a la izquierda Pero por ahí no podía haber nadie Depende No, esta porquería de juego está toda rota, es para arriba ¿Está el altivo acá? Me enfrento solo con el jefe ahora, no importa un pico No, no, no Ahora sí, escalera para arriba, a la izquierda Espera, que a lo mejor el de la frente se ha tomado por ahí para encontrar Están haciendo pija ahí arriba, boludo ¿Dónde estás? ¿Te fuiste? Ah, a la izquierda aquí donde la escalera está, a ver si es porque eso ya viene al ascensor y les pegará cuatro tiros a desalto ancho ¿Querés que suba? ¿Sigue subir? ¡No quiero! Aprovecha, me da miedo Pues van por el otro lado ¿Tienes casco? No, tengo, tengo, tengo Sí, sí, pero es por eso Toma A mí me le ocurrió, ¡oh, esa idea! Estoy en la atracción ¡Se escapó! ¿Murió? Murió Hola, Turbo Hola Encontré a uno, lo maté A ver Pero eso no hace tu fuerza Tenía, ¡uh! ¡La Bison! ¡La Bison! Este también lo voy a hacer ¿Pero puedo poner yo ahí? ¡Uuuuuuu! ¡Algo andamal! Estoy sospechado Ah, está ahí Ya, seguimos subiendo Aquí está close Y este de acá También está close Me noté, me quiero informar Que el casco está operativo nuevamente ¡Yuhuu! Está cerrado esto, ¿eh? Uy, se están dando cañazo Como si se lo vieron mañana ¡Mandongo! ¡Mandongo! ¡Me dolió! ¡Uuu! ¡Que buen! ¡Que buen juegazo! ¡Que buen vergas! ¿Alguien por ahí? ¡Que buen vergas! No, pero me pegó, para Lo voy a llevar Y me le ocurrió otra idea, guau He invitado unas maracas Para que nos bailen Manténle la van a las zorras En la raja, guau Para que nos queden las manos ¡Pasada mierda! ¡Pasada chucha! ¡Pasada chucha, weón! ¡Ahí vino! ¡Ahí vino acá! Verga, me mató Y tomar, y tomar, y tomar Y me mató a mí también ¡No jodas! Y bueno, ahí se fue a las caras No era así Esa es la de esa cabeza No era así No era así M16 se trajo el desgracia este Sí Me interesa ver si hay una ¡Oh! Igual me lo llevo ¿Qué? ¿Una gupi? Y ahí teníamos una granada Sí Si vemos algo extraño Vamos por la granada Voy a la derecha No veo a nadie Ni siquiera patrañas Pues... Si no hay patrañas Podría estar el bosco por aquí Sí Te sigo Ascenso Voy, voy, voy Y no sé si es El de atrás O este No, de acá, de acá, de acá Muerto uno Hay uno encerrado Trae la granada Espera que estoy Hablemente la llevo Voy a matar Al que hay aquí Estoy tirando gas, el idiota Te voy a... Paracuetazos igual Esto es que está disparando Estoy disparando Me han matado al que estaba aquí No hay Porque alguien se ha preocupado con el bosco Alguien se está disparando muy bien Fue el esfuerzo No le fal... no le funcionó Yo quiero cambiar el cargador Estoy pidiendo que ya No, no le hago clic clic Sí, sí Soy yo el que ha dicho Eh... Al cueinho por ver coles ¿Lo mataste? No estoy seguro No creo ¿Estás vio? Sí, estoy de suerte Estás atrás, mi concha Y mi arma asustaste Te dajo aquí un perro A mano No estoy seguro si lo maté ¿Por qué pudo haber sido? Me ha señalado que hay un ángel, a él de lo ya vino a ver. Escucho a alguien hablar. Sí, está ahí. Ok. Ahora voy a que prender el audio. Mira por la canela. ¿Está bien acá? Hola. ¿Te mató? No, voy a curar un momentito que me ha dejado podido. Sigo hablando con el tío. I can give you a deal. Drop your weapons. And strike peacefully. Ok, then drop your backpack and come out hands up. I'm going to let you leave. Just go hands up. Don't worry. There you go. Bro, that's a nice helmet. Oh, I do have a helmet. There you go. That's a good one. Do you have a structure up there? No. I have it up there. Ok, come here. You can jump. You can take your friends things. You can take that thing. That's your body, right? Ok, you can do that one. You can take the glove, but not the mag. There you go. There you go. Have a nice weapon. Have fun. Enjoy your ride. See you next time. Hey, you. You, you. Don't kill. Don't kill. Hey, backpack. Come here. Hey, I'm going to kill you. 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 salida donde está? ojalá que abajo boludo porque no puedo subir con una mano sola, no soy barclón voy a reterrar la escalera y bajar así voy a ver si está el jefecito, no creo, imaginate que sí ay que risa me hizo ay boludo, que mala persona que fuiste yo escuché clic, le sacaste la mierda, puta lo cago había gente y todavía sigo escuchando gente bueno, tengo un ghost, vos tenés un ghost chau 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 Gracias por ver el video.